El exministro de Autonomía, Hugo Siles, se refirió al estado de salud de Yanine Áñez y refirió también a Sobreyer con Núñez que considera busca victimizarse. En este caso hay procedimientos de valoración médica que seguramente deben realizarse. Es muy importante la presencia y la participación del gabinete médico que asiste en el penal y la valoración del mismo, porque si no estamos generando de alguna manera una victimización de las personas sin mirar y observar de manera detenida, a veces estas formas que los propios abogados encuentran para tratar de desviar la atención descolocan el procedimiento y de alguna manera alteran la realidad. Lo más importante es que la señora Áñez esté en una franca preservación de la vida y de su salud. También se refirió a la situación de Jerko Núñez, exministro de la presidencia. Bueno, el señor Jerko Núñez ha entrado en una fase, diría yo, de auto-victimizarse como un supuesto perseguido político. Ya tuvo órdenes de situación para que se presente, no se presenta, se declara en la clandestinidad, envía cartas, está haciendo uso del Twitter y se comunica con los medios de comunicación a que el señor Núñez se presente a declarar, pueda él participar en el debido proceso judicial que se investiga. No existen perseguidos políticos, hay un proceso judicial que está en curso de investigación y en este proceso judicial lo que se busca es que exista justicia, que no haya impunidad por los hechos suscitados en noviembre del año 2019. El debido proceso y las garantías constitucionales para cualquier ciudadano que está detenido, enjuiciado, investigado.